Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos, una vez más acompañándolos en un partido con apellidos más que importante, ustedes ya lo saben, pero además con dos equipos de buen rendimiento. Mariano, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Es un placer estar en un partido de esta estatura. No te pierdas ni un minuto del torneo de Wimbledon, el 97 de julio al 10 de julio, con la mejor acción desde todas las canchas. Mister Plazo, escribite ahora. No sé qué piensa usted, elegir un jugador actitud, calidad y todo eso que elige. Nico de la Cruz, un excelente jugador con muchas cualidades. Puede jugar de interior, de extremo y también como media punta, donde aporta conducción y vértigo. Es un futbolista que, cuanto más cerca del área esté, más peligro crea. Casi diría que es el termómetro del equipo. La figura de Diego más tarde. Señoras y señores, el partido en marcha. River Plate contra Instituto. Nacho Fernández que va. Tiro libre. Atención. Bueno, pero el señor, si quiere que no le hable, empiece a conectar, porque la verdad es un partido, no estás en M, ¿no? Creo que no. Ya no. Con ahí está mirando. Tranquilo que todavía queda mucho por jugar. El árbitro está teniendo mucha paciencia, pero no creo que le deje pasar otra. La rechaza curado. Díaz. De la Cruz. Allí el pelotazo frontal. El fallo está... ¡Gol! Un ataque inconcluso, inacabado, de algo que genere un conflicto defensivo. Y esa es la gambeta, una de las formas. El arquero estaba demasiado tapado por los defensores. Cuando quiso reaccionar, la pelota ya estaba encima. Señoras y señores, 1-0 el partido. Anotar tan rápido es un gran golpe, pero ahora tiene que sostener la ventaja. Díaz. Nacho Fernández que va. Allí la va dominando, Aliendro. Allí el pelotazo frontal. Se está habilitado y se va. Balón la cabeza. Linares. Allí la va dominando, Aliendro. Va al centro, va. ¡Cabeza! ¡Gol! 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 Alcanzaron una ventaja magnífica de dos goles en muy poco tiempo. El centro fue exacto y la ejecución perfecta. Esa es la manera de cabecear, con decisión y agresividad. Señoras y señores, el partido está 2-0. Estos últimos minutos han sido arrolladores y no parece que vayan a sacar el pie del acelerador. Morada. ¡Gol! 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 Mochi. ¡Atención! Graciani escapa y escapa y escapó la mexica Herrera River Plate lindo partido, insistimos atención largo envío lo mueve Justito que fue quien lo habilitaba la tiene Matías Suárez este saliendo tiro libre es un lindo tiro libre este al arco atención va a colocar metiendo la pelota a la media luna la rechaza Durado a buscar de arriba veremos señoras y señores el córrer que se vendrá alguien pensó que picaba tiro y esto saque desde el arco situaciones como esta pueden ser intimidantes inclusive desde esa distancia Nacho Fernández Mamana Herrera así la va dominando Aliendro que abre el juego a la grucha se está habilitado a colocar colocado colocado coloso gol se durmieron Zaguero, Arquero y compañía señoras y señores bueno los están pasando por arriba pobre Arquero debe querer que se lo trague la tierra intuyó que el Arquero podía complicarse solo y al final tuvo su premio la pelota quedó bollando solo fue cuestión de empujarla y ahora el partido está 3 a 0 cuando se le presenta el central siempre inquieto le ganó ese instante y el instante en el área es todo de la cruz quiere escapar de la tiro a colocar quedó muy bien pensada esta de movido ahí quizás lo condicionó un poco en el mate sabía exactamente lo que tenía que hacer antes de que la pelota le llegara se preparó y todo pero definió muy mal va al centro va colocada golazo goooooooool se durmieron Zaguero, Arquero y compañía señoras y señores y aún le faltan dos goles para empatar el partido olfato tremendo en el área agarró ese rebote y la mandó a guardar perfecto lo que hizo siguió atento la jugada y anticipó a todos igual hay una gran responsabilidad del rival por ese rebote se reanuda el partido la diferencia es ahora de dos goles largo envío Lanzini abriendo el juego abre el juego y este saliendo va a colocar entregando ese balón tocándola para la derecha traba lucha y gana a dividir la pelota allí la va dominando a Liendro Lanzini el rechazo Mosevic el tiro largo la tiene Matías Suárez que escapada fenomenal que abre juego por la izquierda muy muy inteligente para recibir a espaldas de la defensa Martínez allí va va sacando el balón a dividir Paulo Díaz tiró demasiado traba lucha y gana Bocci Lovica Manola la derecha la va tocando Graziani cabeza se le tira encima vamos a verla yo les cuento lo que pasa en el fútbol argentino les cuento a la gente que está al otro lado en el fútbol argentino lo que hacen los árbitros pícaros ellos saben que hay una falta primero amarilla como ahora están respaldados por el VAR entonces que muestran que no se equivoca que están atentos y después lo salva el VAR cabeza que pelota y que reflejo impresionante los reflejos del arquero el arquero volvió a exhibir sus grandes habilidades para atacar pelota de izquierda la tiene Matías Suárez entregando ese balón Herrera se levanta la cabeza puede ser se está habilitado y se va a colocar muy bien pensada esta lo movió ahí quizás lo condicionó un poco el remate ha tenido el defensor pegado todo el tiempo era muy incómodo intentar rematar con esa marca aún así conectó y la pelota estuvo muy cerca de entrar que abre juego por la izquierda atención epa le robó un limpito a liendro Matías Suárez abriendo juego la tiene Matías Suárez el envío largo a colocar señoras y señores River metió una contra letal sorprendió a todos ese es el peligro de perder la pelota en ese sector te das muy abierto y si encima el rival aprovecha cada ventaja que le das el margen de error se reduce muchísimo señoras y señores esto es apagullante giró demasiado traba lucha y gana al arcón el pelotazo largo le robó limpito Lanzini largo envío rechazo corner corner rechazo largo Nacho Nacho Fernández que va atención va sacando la pelota a colocar con un caño pasa a colocar el cabezazo la buena primer palo pero cabezo desviado al saque desde el arco señoras y señores se ha terminado el primer tiempo el técnico los hinchas los jugadores todos deben estar muy contentos con este resultado el equipo se va al descanso con una amplia ventaja con una diferencia de tres goles me pregunto cuál va a ser el resultado final allí va segundo tiempo en marcha de la cruz la tiene Matías Suárez Bucci la toca muy mala regalaba es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe la indecisión y la falta de criterio terminaron diluyendo una clara clara posibilidad de gol balón largo el envío largo perfecto perfecto el marcador lo tuvo de espaldas al arco y forzó la pérdida upa espalda ahí está díaz tomando la pelota en soperes lancini de la cruz abre juego abre juego esas aperturas precisas son estocadas para la defensa rival se desmarcó bien encontró la posición pero simplemente no pudo definir pelota larga gocevic se la sacan de encima no quiere saber nada con la pelota abre juego el pelotazo largo hacia arriba intenta salir lo van acorronando de a poco y si no me sorprende que quieran frenarlo ya vieron lo que es capaz de hacer tira gool señoras y señores esto es demasiado demasiado para el rival el partido se terminó hace rato River metió un contraataque fantástico para llegar al gol pero no se puede ignorar el error del rival en la mitad de la cancha una torpeza que termina pagando muy pero muy caro incierto final de este partido los defensores no quieren ni mirarlo lo volvió locos durante todo el partido upa el toque pelota larga se está habilitado a colocar su marina se hace el ping-pong en el programa de este partido debe de estar ahí eh Lanzini a dividir la pelota Linares el pelotazo largo hacia arriba Graciani Martínez que es capaz de estar a colocar a colocar Se desmarcó bien Encontró la posición Pero simplemente no pudo definir Los defensores guardan siempre Una distancia a la hora de marcar Y claro, saben que en velocidad salen perdiendo Los delanteros rivales te comen la espalda De la mínima chance Si, si los marcan muy de cerca Quedan expuestos Hacen bien en ser precavidos Lógica Pelota a la izquierda Santiago Rodríguez Tumba y espalda Matías Suárez Caminando la pelota Levanta la cabeza Toca atrás para el arquero Mozevich Largo envío Enzo Pérez Allí a dividir El envío largo Martínez Aquí trepa Martínez Uy, agarró para atrás La falta Y el árbitro encontró la tarjeta en su bolsillo Y lo libre Santiago Rodríguez Gol 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 Insisto, se rompió el partido Hay espacios Van y vienen ahora Verdaderamente increíble Ya lo conocemos a este hombre No lo para nadie Qué calidad tienen los pies Impresionante Eligió el lugar y le pegó Como los dioses Con precisión Determinación Y sobre todo Con una técnica exquisita Estupendo gol Busca el empate Y el milagro Opa, falta Paulo Díaz Atención Lo movieron justito Martínez Santiago Rodríguez Manolo a la derecha La va tocando Le ganó la espalda A los defensores Por afuera Centro que vino Poniendo el cuerpo Aliendro Nacho Fernández Que va Largo envío Mano a mano Que va Ah bueno Edno Valdós Se lo tiró para afuera No pudieron Ni quisieron detenerlo Pasó muy cómodo Por el medio Pero le faltó exactitud Para definir Así la modificación es La torre ¿Qué dice algo Estos cambios? Bueno evidentemente Para renovar a los jugadores Que están Sin energía A ver si Se puede controlar mejor Y para dar algún peso Y para dar algún peso ofensivo Para sostener el partido Y para ver qué daño Provoca a un jugador De perfecto Que le quita limpio Sí Estuvo muy bien pensado Faltó precisión Y quizás un poco más de fuerza En el pase Ya todo esto Va saliendo por así Upa Falta Sigue escapando el joven Ojo con esta Colocar Colar Colt 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 Y qué más agregar Señores ¿Qué se puede decir Ante esto? Lo de hoy Es impresionante Ya convirtió Cuatro goles Alguien lo va a parar Ya se puede decir Creo Partido liquidado Balón largo Martínez Allí va Armani Levanta la cabeza ¿Y a dónde va? Allí Cortada La va dominando En la salida Hoy en día Es común ver A los equipos Defendiendo Desde la línea De los centros delanteros Pero requiere Un gran esfuerzo En lo físico El envío largo Arrachazando largo El lateral Que tiene que hacerse Allí la va dominando Aliendro Estamos viendo El balón Para colocar De la cruz La tiene Matías Suárez Al arco Mozevic Va sacando el balón A dividir Se cumplen En este instante Cuatro minutos más Tenemos Lanzini Se la sacan De encima No quiere saber nada Con la pelota Mi guitarra limpia Alarcón Travagana 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 Señoras y señores Final del partido raelas y señores